La noche de este lunes se hizo la entrega oficial del Papa Movil, que será utilizado para el traslado del Papa Francisco durante su visita a Quito. La entrega fue realizada por el ministro del interior José Serrano al presidente de la conferencia episcopal, Monseñor Fausto Traves. El vehículo fue construido por la empresa Mareza y se lo adquirió gracias a las donaciones de personas jurídicas y naturales para que la arquidiócesis pueda comprar el vehículo. Este vehículo, cuyas características nos podrá ayudar, la empresa que lo ha preparado, ha sido obtenido básicamente con donaciones de personas jurídicas y personas naturales que han realizado las mismas para que la arquidiócesis y obviamente la curia como tal puedan adquirir a perpetuidad este vehículo. La iglesia recibe con alegría y también se compromete a orar por los donantes. El Papa Movil es un Jeep 4x4 de color blanco. No está blindado y fue adaptado con asientos donde irá el sumo pontífice acompañado de Monseñor Fausto Traves y del secretario del Vaticano. Tiene las mismas placas que el Papa Movil original y está descubierto en las partes laterales para que el Papa Francisco pueda saludar a sus fieles. Este vehículo será el que el Papa, su santidad Francisco utilizará en la ciudad de Quito. Para Guayaquil habrá otro vehículo específicamente. Y por otra parte, al ser obviamente el sumo pontífice, su santidad Francisco, tener la jerarquía de jefe de Estado. Obviamente la seguridad inmediata y personal del Papa Francisco está a cargo de las Fuerzas Armadas y de los mismos equipos obviamente que dan seguridad al presidente y a todos los jefes de Estado que nos visitan. Tenemos que ser conscientes de que ya hemos esperado 30 años para que llegue un nuevo Papa y valió la pena esperar. Estamos contentos. Le agradezco, señor ministro, y al gobierno y a los donantes, a todos quienes han hecho posible esta entrega. Dios les pague. Que Dios les bendiga. Y la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre. Tras la entrega, el Monseñor Traves bendijo el vehículo y tuvo la oportunidad de manejarlo junto al ministro Serrano. Este domingo, el Papa Francisco arribará a Quito en su primera visita al Ecuador, en el que ofrecerá dos misas y cumplirá varias actividades entre el 5 y 8 de julio. Gracias.